de esta situación. Oigan, y hablando de problemas familiares, Silvia Pinal desea que estas fechas decembrinas logre juntar a toda su dinastía y así lo compartió su nieta Estefanny Salas. Vea. Estefanny Salas compartió que la familia Pinal ya planea pasar las fiestas navideñas junta. Acabamos de comer con mi abuela, es siempre muy grato verla juntarnos. Siempre que viene Michelle hay que ir a ver a la abuelita. En diciembre, pues sí, ahí estaremos. A ver qué más. ¿Qué van a pasar Navidad? Sí. No, yo creo que vamos a estar, y estaremos los que tengamos que estar también. ¿Hay posibilidades a lo mejor de un reencuentro en estas épocas, de una reconciliación? Sabes que a todos nos pegan las Navidades, a ver qué sorpresas nos depara el destino. Ya les contaremos. La cantante espera que esta época sirva para limar asperezas con Frida Sofía, algo que haría muy feliz a doña Silvia Pinal. Creo que para la abuela es importante ver esa unión y ver a toda su familia junta. Yo las mejores Navidades que recuerdo eran con mi bisabuela María Luisa y eran Navidades pues maravillosas en donde es estar juntos, eso es la Navidad. Totalmente, totalmente. Es un día muy importante y sobre todo aquí en México creo que lo vivimos con mucha pasión. Entonces hay que estar juntos y no nada más en Navidad, hay que procurar que todos los días pueda ser un poquito de Navidad, la verdad. Por último, Stephanie prefirió no entrar en detalles ante los cuestionamientos de si existe o no una relación entre Michelle y su padre Luis Miguel. La posibilidad también de que Michelle se reencuente con su papá. No sé, ahorita que pase le pregunto, a ver qué te dice chiquita. Pues sí, es que no le corresponde ella hablar. Ya ves que Stephanie no anda muy contenta con Luis Miguel por cómo la dejó en la serie. O sea, como Busconcita, como una aventurilla de una noche. O sea, poquita madre Luis Miguel es la mamá de tu hija, tantita madre, tantito pudor. O sea, imagínate a la mamá de tu hija como una golfita. Sí, fue una posición muy fuerte en la que lo puso. Y así nos fue. Los que vivimos esa época, los que vivimos esa época sabemos que sí anduvieron un largo tiempo. Sí, la historia ya se sabe abiertamente. Y mi respeto es para Michelle Salas porque ahorita que le está yendo muy bien como bloguera y como un ícono de moda a las redes sociales, le invitan a muchos eventos a muchas partes del mundo y siempre se lleva a su mamá porque le dan la oportunidad de llevar a una acompañante y se lleva a su mami, comen en lugares espectaculares, visten cosas, unas marcas privilegiadísimas. O sea, realmente me gusta mucho la relación que llevan a Stephanie Salas. Y porque es una mujer trabajadora. Trabajadora, es el ejemplo que ya ha tenido. De acuerdo. Pero acaso después de todo lo que ha pasado este año podrían juntarse... De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.